Música Muy buenas tardes queridos televidentes y seguidores de este programa Salud y Vida en Risaralda Para quienes los visitaron de pronto hace 22 años, 21, 20, 18, 15 Y que tuvieron un concepto negativo de la vía Hoy les podemos decir, vengan con tranquilidad desde hace varios años Pues tuvimos nosotros que asumir desde entonces que empezamos el mantenimiento de la vía Para poder que la gente llegara Y obviamente ya hace dos años que la administración departamental A través del jefe de vías, del secretario de infraestructura, el doctor Jesús Antonio Bermúdez Tomó a bien valorar el trabajo que se está haciendo por la humanidad en materia de salud Y empezar a hacerle un mantenimiento importantísimo a la vía Hemos logrado ampliar, hemos logrado mejorar Y ahora el gobernador actual con su secretario de infraestructura El doctor Luis, ingeniero Luis Eduardo Se ha propuesto también continuar con esta tarea tan importante Y este es el momento en que tenemos la vía impecable Teniendo en cuenta que el 90% de los vehículos que llegan aquí desde hace varios años Son automóviles, pues obviamente mal pudiéramos pensar en que la gente va a llegar Si no tiene una buena vía para que pueda desplazarse en condiciones adecuadas Porque uno es un automóvil con su cupo completo Cae a un huequito, por pequeño que sea Y el golpe lo siente hasta en las entrañas, hasta en los tuétanos Entonces eso obviamente nos implica tener que estar ya en este momento No sacando la plata donde no la tenemos Porque sostener un toque personal como este Y pagar tantos impuestos al Estado Eso es un desgaste enorme Pero ya la gobernación está muy comprometida a generar quizá muy pronto la pavimentación Pero por ahora tenemos la vía en unas condiciones óptimas Para que la gente pierda el miedo de venir Porque estos días han venido gente que vinieron hace 20 años 22 y 18 Ay, pero es que nosotros no habíamos vuelto porque es que la carretera era muy mala Y acabamos con el carro, por eso no habíamos vuelto Pero ya nos dijeron que la carretera estaba en condiciones mejores Y entonces vinimos y acabamos de comprobar La mejoría tan importante en la vía Amplia, despejada Y ya 5 kilómetros que se lograron pavimentar Desde hace varios años Entonces las condiciones para el desplazamiento a este lugar Por el medio de un paisaje extraordinario Un paisaje espectacular Donde la gente que valora esta belleza Se detiene a tomar fotos y a filmar Para mandarle a sus parientes, amigos y vecinos Lo mismo que sucede aquí Cada que llega a un grupo Cada un familiar o un grupo de tercera edad Lo primero que hacen es sacar sus celulares Y empezar a grabar, empezar a tomar fotos Y empezar a mandarle a toda la gente A sus parientes y amigos Estén donde estén Aquí en Colombia o en el exterior Eso nos va permitiendo que esto se vaya convirtiendo en una bola de nieve Y obviamente la gente está llegando con más intensidad Y desde luego, mire por ejemplo lo que está sucediendo Medellín le está ganando ya el valle Antes era Cali que aportaba más turistas Porque Pereira, Santa Rosa y Los Quebradas Pocón, pocón Estos días que he quedado sorprendido Porque he visto ayer, por ejemplo Había un grupo de 30 personas Entre Pereira y La Virginia Que no conocían Y estaban asombrados Estaban anonadados De ver este paraíso Y cómo era que no habían venido Lo mismo que nos pasó estos días Con un señor de Santa Rosa que vive en Miami Que vino y dijo Yo no me perdono que yo no hubiera venido a este lugar hace muchos años Así es el concepto que estamos percibiendo De todos nuestros queridos visitantes Por eso los invitamos a que vengan A regalarse una experiencia que nunca la han vivido Y a disfrutar de un paraíso para la salud y la vida En los monitores están los teléfonos A través de la oficina de Pereira, de Santa Rosa Y aquí mismo en el parque los atendemos con mucho cariño ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.